El Colegio de Bachillerato Teniente Maximiliano Rodríguez rinde homenaje a nuestro tricolor nacional a través del acto de juramento a la bandera y proclamación de abanderada y porte estandartes y escoltas año lectivo 2024-2025 Aplausos 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 Bienvenidos a esta solemne ceremonia en la que confluyen dos actos de gran importancia en la vida de un estudiante de nuestro país. La proclamación de abanderados porta estandarte y escoltas y el sagrado juramento a nuestro lábaro patrio que escucharemos llenos de orgullo por parte de los estudiantes del tercer año de bachillerato de nuestro colegio, Teniente Maximiliano Rodríguez. El Día de la Bandera es una fecha muy importante para el Ecuador, ya que conmemora uno de los símbolos más representativos de nuestra identidad y soberanía. El Colegio de Bachillerato Teniente Maximiliano Rodríguez para el año lectivo 2024-2025 del régimen Costa Insular Jornada Matutina determinó los siguientes reconocimientos. Señorita Córdoba Campo Verde Dayana Yuleidy con un promedio de nueve coma setecientos noventa y nueve señorita Córdoba Campo Verde Dayana Yuleidy con un promedio de nueve coma seiscientos noventa y seis porta estandarte de la parroquia. señor Prado Jumbo Dilan Ariel con un promedio de nueve coma seiscientos noventa y uno porta estandarte de la institución educativa. señor Robles Jumbo Christopher Alexander con un promedio de nueve coma cuatrocientos noventa y cinco primer escolta del pabellón nacional. señorita Castro 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 Nayeli Michelle con un promedio de nueve coma cuatrocientos noventa y seis segunda escolta del pabellón nacional. señor Martínez Estrada Roni Elías con un promedio de nueve coma ciento ochenta y uno primera escolta de porta estandarte de la parroquia. señorita Jaramillo Ortega María Estef con un promedio de nueve coma ciencientos noventa y uno segunda escolta de porta estandarte de la parroquia. señorita Chamba Chamba Angie Carolina con un promedio de nueve coma cero cincuenta y ocho primera escolta de porta estandarte de la institución educativa. señorita Cabrera Suárez Michelle Estefanía con un promedio de nueve coma cero cinco segunda escolta de porta estandarte de la institución educativa. compañía aplausos para constancia de lo dicho firma el señor rector ángel benigno azuero grande Octavo, imposición de bandas consagratorias por parte Gracias por ver el video 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 Buenos días Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y técnico Gracias por ver el video 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 Si juro Si juro Si juro Si juro Si juro Si juro ¡Sí, juro! 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 ¡Sí! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro!